Hola, ¿cómo están? Bueno, para continuar con la clase de hoy, ahora vamos a hablar un poco específicamente del litigio climático. Es algo que no está tan desarrollado acá en Argentina, pero sí viene ganando espacio, específicamente tanto en el sur global, es decir, se tiende por sur global los países subdesarrollados, digamos, y también en los países del primer mundo. Bueno, el litigio climático se entiende que es el litigio que apunta o bien a mitigar las consecuencias del cambio climático, o bien a responsabilizar a quienes han generado el cambio climático, o por último, y en relación al primer punto este de mitigar, a que los gobiernos cumplan los compromisos aceptados en los ámbitos internacionales, principalmente, en materia de cambio climático, que como ya vimos en el otro video, prefiero que se encuadre desde crisis climática y no tanto cambio climático, para dar justamente el tenor, o sea, poder interpretar el tenor de la importancia y la gravedad del asunto, ya que si lo dejamos solamente en cambio es como que se pierde un poco la gravedad de la cuestión. Bueno, el litigio climático es la, podríamos decir que la última corriente que se está viendo en el ámbito del litigio ambiental. El litigio ambiental tiene décadas de desarrollo a nivel mundial, y en particular se ha concentrado en, digamos, en el norte global, o en los países del primer mundo, en responsabilizar a quienes han generado las causas de esta crisis climática, es decir, muchas veces a empresas, incluso, o a gobiernos, por la responsabilidad que les pueda caber, y también, por ejemplo, hay un juicio contra España, muy interesante, lo pueden googlear, que pone en tela de juicio la política que viene llevando adelante España respecto de la crisis climática. De hecho, está ante el máximo tribunal, si no me equivoco, y un poco lo que se enfoca es que lo que se está haciendo no es suficiente para evitar el impacto. En cambio, en el sur global, las acciones han estado más orientadas hacia la mitigación de los efectos. Y esto no es casualidad, porque son los estados del primer mundo los que más impacto generan, entonces la búsqueda de responsabilidad en esos ámbitos es lógica, pero al mismo tiempo, son mayoritariamente los países del sur global o del tercer mundo, como los queramos llamar, los que sufren las consecuencias de manera más directa. Es por eso que en este caso, el litigio se orienta hacia la mitigación o la adaptación, es decir, a desarrollar políticas para evitar el impacto que genera la crisis climática. También acá hay una cuestión no menor, estamos en este caso haciendo cargo a estados que tienen menos recursos que los estados del norte global, de tener que, de alguna manera, llevar adelante políticas para evitar el impacto o mitigar el impacto o hacer adaptaciones a las consecuencias de un daño que no han sido estos gobiernos los principales generadores, sino que los principales generadores se encuentran en otros países y que allá se están debatiendo otras cuestiones. Es muy interesante ver esta división de cómo una corriente nueva y que tiene un marco conceptual similar, sin embargo, ha tomado un cariz diferente en uno y otro ámbito. Más allá de esta cuestión, creo que el litigio climático es una corriente, primero, muy novedosa. Por eso, aparte hay un concepto muy interesante que se habla del fideicomiso público que tiene que asumir el estado de conservar los bienes colectivos, como es el ambiente, para las futuras generaciones, perdonen que me trabé. Entonces, este concepto de fideicomiso público ambiental, que ya tenía antecedentes en el Common Law, ha sido abordado en distintos ámbitos del litigio climático. Sinceramente, es una temática muy novedosa, muy novedosa, que está en pleno desarrollo, pleno desarrollo, ahora, o sea, es muy reciente, y que justamente tiene una visión de futuro. A diferencia del daño ambiental y la remediación que busca reparar lo que ya pasó, el litigio climático, si bien se basa en algo que ya ocurrió, como es el impacto generado, del que ya hemos hablado en el anterior video, busca una mejora a futuro. Busca que se implementen políticas públicas, busca que se eviten, se mitiguen justamente el daño, o generemos adaptaciones para evitar que este daño que sigue ocurriendo, la verdad es esa, y que está impactando de manera global en la biodiversidad, en los climas. Si ustedes, probablemente sean chicos, pero recuerdan, el clima que nosotros estamos viviendo no era el mismo hace 20, 25 años. Se está yendo hacia un clima más subtropical. Es increíble ver cómo este daño, muchas veces invisible, inasible, difícil de identificar, pero que después, cuando tomamos conciencia, vemos el impacto que está teniendo. De hecho, los años más calurosos desde que se tiene el registro están en grueso concentrados en el siglo XXI. En fin, el litigio climático está comenzando, todavía no tenemos tan desarrolladas, tantas sentencias que hayan abordado la cuestión, pero sí empezamos a tener una práctica o un activismo en este sentido, y es interesante estar al tanto, cuanto menos, para poder conocer de la temática y pensar hasta dónde podría desarrollarse en Argentina.